¡Suscríbete al canal! Un saludo participativo, sobre todo al principio. El tiro sale desviado como acaban de ver. Esta es una falta que lanza el Atlético de Madrid. Una jugada de tiralíneas que acaba con un disparo, con un doble disparo de Arda Turán. Sin duda ninguna el futbolista turco fue el más destacado en el Atlético de Madrid. Aquí estamos viendo la repetición del disparo de Arda Turán. Seguía insistiendo el Atlético de Madrid. Ahora con una subida por la banda de Felipe Luis. El centro no logra rematarlo a la primera costa, pero sí en una segunda opción Arda Turán. Aquí está la jugada que acaba Arda Turán. Esta es la primera llegada al área de la Real. Una falta que lanza Illarra. Logra meter la pelota en el área. Estamos viendo la repetición de esta acción de Asier Illarra-Mendi. Estas son imágenes del segundo tiempo. Llega hasta el fondo Diego Costa y el remate no lo consigue Arda Turán ni tampoco Juanfran, que se colaba por el costado derecho. La Real Sociedad se defendía con orden, jugaba con criterio y aquí en un contragolpe consigue marcar el primer gol. El tanto es de Xavi Prieto. Vamos a ver la repetición porque da la impresión de que Xavi Prieto arranca en fuera de juego. Aquí Xavi Prieto es cuando está situado por delante del último defensa, en este caso, João Miranda. Pillado en un contragolpe. Courtois se ve superado por Xavi Prieto. Courtois que en este partido superó el récord de Abel que estuvo 800 minutos imbatido en el Calderón. El gol no llegó hasta el 7 de la segunda parte. El récord lo consiguió Courtois en el 34 de la primera. Esta es una parada de Claudio Bravo. Y este, un remate de Miranda que vuelve a salvar el portero. La jugada, sin embargo, venía precedida de una mano de Falcao. Aquí es cuando Falcao remata con la mano. El árbitro no apreció falta, no vio la mano de Falcao. Muy nervioso Simeón en el banquillo, dando destrucciones constantemente. Y aquí viendo un tiro cruzado de Coque. Hasta por tres veces tiró a puerta a Coque sin conseguir marcar. Vemos la repetición del disparo de Coque. Y insistía una y otra vez el Atlético de Madrid. Ahora con un tiro de Falcao. No logró encuadrar la portería el delantero colombiano. Otra repetición del remate de Falcao. Esta es una llegada de Filipe Luis que subió constantemente por la banda izquierda. El centro es de Arda Turán. El remate de Raúl. Y luego llega Costa. Y tampoco llega Adrián por muy poco. Fue una jugada destacada del segundo tiempo. El balón lo baja con la cabeza de Raúl. Y luego junto al palo no llega por poco Diego Costa. Aquí precisamente Diego Costa ve una amarilla por pisotear a un jugador de la Real. La falta es de Filipe Luis. Pero cuando el futbolista de la Real está en el suelo. Costa le pisotea. El que está en el suelo es Jimanol Aguirreche. No hay partido en el que Diego Costa no se meta en un lío. Este es un balón que juega Arda Turán. Que decide terminar la jugada. El disparo acaba saliendo fuera como ven. Provocando la desesperación de la hinchada local. Otra vez la jugada de Arda Turán. Al final del partido ganó la Real. Que sube al quinto puesto de la clasificación. Igualado a puntos con el Málaga. El Atlético es tercero.